Me acabo de llorar ¿Cómo prepararse para ir de camping cuando no tienes ni idea? Con este sujetador Me nota que soy muy, muy, muy novata Azul, blanca y roja Estoy en hot food y... Hay que como superar ese miedo, o esa pena, o esa vergüenza, o esa culpa Y nos vamos al Walmart Es como droga, o sea, es que están tan buenas Tengo que ir a comprar tiendas de campaña, tengo que ir a comprar sacos de dormir Un tour por la casa, en plan, a ver qué me puedo llevar de camping Ya tenemos todo lo del camping, pero os he dicho que me faltaban la... Un pedazo de plato He puesto todo encima de la mesa, como siempre hago, para enseñarlo He tenido suerte y he encontrado la última bolsa Son los colores buenísimos, mirad Caben dos tiendas de campaña, ¿os queréis venir? Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es junio 19, 19 de junio Y hoy es un día especial para hacer vlog Antes de contaros cuál es el plan del día, o cuál es el plan del fin de semana Quería compartir por qué es importante este día en Estados Unidos Vosotros conoceréis el día de la independencia, que es el 4 de julio Que es cuando Estados Unidos es una fiesta nacional, de hecho O sea, es como todo un espectáculo, todo se llena de banderas, de fogos artificiales Se celebra por todo lo alto Ese día lo que se celebra en Estados Unidos, ¿no? Como que se independiza de las colonias británicas Como que se forma un país, ¿no? Así, a resumidas cuentas Y hoy, 19 de junio, se celebra el día como que termina la esclavitud El último grupo de esclavos, aunque se nombró este día la emancipación esa Se liberó dos años y medio después O sea, como que todo fue un proceso Y esto es algo en lo que os animo a que leáis en internet Yo, la verdad, que he estado todo este tiempo intentando leer de aquí, de allí De formarme, lo que os dije, por Instagram Y la verdad es que tenía pensado hacer un vídeo Pero siento que no tengo toda la información O que no lo voy a hacer bien O que, no sé, la verdad es que me da miedo Ahora mismo, pues, estoy compartiéndolo con Pau Con conversaciones con gente con la que nos juntamos Pero no me siento como para hacer un vídeo Todavía, al menos Entonces, bueno, creo que dejando recursos en la cajita de información Compartiendo cosas por Instagram No me agobio tanto Siempre os animo a que leáis por internet A que veáis documentales A que busquéis información Porque, de verdad, es que internet Si tiene algo bueno es eso Que estamos a un clic de todo La diferencia entre estas dos independencias Es que una fue una independencia política, como de poder Y la otra fue una independencia humana, como social Con todos los últimos acontecimientos en el país Y con las protestas y todo Se está pidiendo que este día también sea una fiesta nacional De hecho, ahora mismo, por ejemplo, en la empresa de Pau Y en otras empresas Lo que se está haciendo Hablo de la empresa de Pau Porque es como la que nos pilla a nosotros por medio La gente es libre de trabajar o no trabajar Y este día está apagado Ahora mismo estábamos escuchando De hecho, Pau se acaba de poner los auriculares Para yo grabar esto Y que no se doblasen las voces Hay gente que no ha ido a trabajar Y que en su lugar está contando charlas Pues eso, informativas O contando experiencias Lo último que he escuchado yo Era que eso Que como que los prejuicios raciales Eran algo real Que no era solamente la gente que estaba muriendo Sino que al día a día, sin morir Pues que lo sé Que se vivía Y que teníamos que ser conscientes Y no sé qué Voy a ver si Pau No lo puede enseñar Por suerte o por desgracia Creo que esto Y un montón de cosas más Cuando las vivimos de cerca Es como que nos chocan más O nos impactan más Entonces me parece eso Que veas a alguien de tu trabajo Contar su experiencia Impacta más Y te llama más la atención Te hace pensar O recapacitar más sobre el tema Como un día que dan como opcional Para trabajar o no trabajar Van y aparte hacen eventos Nos dan charlas Otros cuentan sus experiencias Ser negro y trabajar En una empresa de tecnología Está bastante bien Y nos hacen al resto de empleados Como ser más conscientes De cuál es la situación Lo que yo acabo de decir Que al verlo en tu trabajo Es como que prestas más atención Yo creo Te impacta más Ahora las 11 termina Y creo que en una hora O en una hora y media Vamos a volver a ver otro evento Pues eso Quería darle visibilidad en el canal Y también Pues decir que nosotros Nos hemos enterado este año No hoy Pero estas semanas atrás También porque decían Que igual las protestas Iban a ser más fuertes Y no sé cuánto Por una parte Como que incluso Te sientes culpable De conocer el otro día De la independencia Que obviamente es una fiesta nacional Y que este no lo conoces Porque no es una fiesta nacional O porque en tu círculo No se ha hablado Pero bueno Como dije en los vídeos anteriores Que como superar ese miedo O esa pena O esa vergüenza O esa culpa De joder Pues anda que yo no saberlo O anda que yo no enterarme Porque nunca es tarde Para aprender nuevas cosas O nunca es tarde Para interesarse por nuevos temas O sea Forma parte de nuestro crecimiento Y sí que está en nuestro poder Interesarnos o no interesarnos Ahí ya sí que está en nosotros Pero si antes no nos hemos enterado Que no hemos podido Porque nadie nos lo ha contado Pues tampoco es nuestra culpa ¿No? Cerrando este tema Hoy es un día que me hace ilusión Porque también hemos pasado A la fase 2 en Seattle Y la fase 2 significa Lo que os voy a dejar por aquí Ya tiendas Restaurantes Como que van abriendo cada vez más Os dije que hace una semana Estábamos en la fase 1 y medio No pasamos de la 1 a la 2 directamente Ayer fui a darme un paseo con Cristina Y cuando llegó a su casa me dijo Raquel que Íñigo ha cogido Unas parcelas de camping Para el fin de semana Y caben dos tiendas de campaña ¿Os queréis venir? Fue tan eso petón Que era como Sí, no No lo sabíamos No sabíamos bien qué hacer Anoche lo estuvimos viendo Pau y yo También con los planes Que queríamos hacer este verano Como organizándonos los fines de semana Como que está súper cerquita Ellos ya tienen coches Sale como súper bien de precios Un planazo también ir con ellos Después de tanto tiempo sin vernos Y luego me parece que es Como la mejor manera de celebrar Que hemos pasado de fase Te dejan ir de camping Te dejan ir a las playas En grupos creo de hasta 5 personas Así que estupendo Estamos dentro de la ley y todo Y también como desconectar Irte a la naturaleza Nos apetece un montón Y hoy el día va a ir de eso De preparar básicamente todo Porque nunca hemos ido de camping Tengo que ir a comprar tienda de campaña Tengo que ir a comprar sacos de dormir Tengo que ir a comprar snacks Y luego voy a hacer un par de pizzas Para llevarnos mañana O sea, el plan es irnos el sábado Y volver el domingo Pero bueno, no me voy a enrollar Que ya llevo bastante rato hablando Y os recomiendo que os quedéis a ver el vídeo A los que os gusten las tiendas Porque tengo que ir a Whole Foods Tengo que ir a Target Luego voy a volver Y os voy a hacer un haul De como todo lo que me llevo Que me acompañéis en el día de hoy Que estoy súper ilusionada Con esta primera vez de camping Estoy preparando cosillas Antes de irme al súper Y voy a poner a cargar El súper cargador este Acordaréis de él Que Paulo compró Para irnos a Nueva York En 2018 creo que fue Y yo le decía ¿Dónde vas con eso? Que súper grande Tú, pues duras días Incluso semanas Buenísimo Así que nada Lo voy a cargar Sobre todo para poder cargar Las baterías de la cámara Y todo Aquí lo voy a enchufar Estoy Con las reuniones santísimas Estoy preparando cosas Dándome un tour por la casa En plan A ver que me puedo llevar de camping Y he encontrado hasta una linterna Y lo que también nos podemos llevar Es el trípode Idiota, eh Venga, mira Os voy a enseñar lo que he preparado Me he hecho como una lista De cosas de nosotros Cosas de Gigi ¿Tú crees que aquí coge el pienso de Gigi Para un día y medio? ¿Por qué desayunar aquí? ¿Sí? Lo meto aquí Aparte, otra cosa Este vídeo es un poco como ¿Cómo prepararse para ir de camping Cuando no tienes ni idea? Ni idea de ir de camping ¿Vale? O sea, esto es Para todos los públicos Nosotros no tenemos ni idea Y oye Nos estamos viendo este fin de semana Lo único es que vamos súper confiados Porque va Íñigo Con Cris Que ellos sí saben Tú no te preocupes Que Íñigo nos ayuda a montar Las ciendas de campaña Que él sabe Y yo ya me estoy imaginando A los tres comiendo palomitas Íñigo montando la tienda La tienda de campaña Esta es el de calor Que tú la tiras y se abre Yo se la voy a tirar encima de Íñigo Y a ver lo que hace He cogido la manta que compré En Ikea el otro día Para la terraza Está sin estrenar Hay un río o un lago Para ponerla allí Es estupenda Es súper grande Y gordita Así que me la llevo Voy a llevar nuestras dos tacitas Esto es una pastilla Que hay que darle a Gigi De los bichos La de la garrapata Y todo eso Y como que vamos al campo Se la vamos a dar He cogido una pelota para Gigi Lo que os digo de esto Dos barajas de cartas Un mechero Porque queremos hacer barbacoa Y así Entonces no sé si allí habrá Si no habrá Yo me la llevo Estas son unas pastillas Que toma Gigi Gorra para el sol Gafas de sol Y lo que os digo De la comida de Gigi Aquí también he puesto La mochila de Gigi Por si se cansa Y luego en el armario De la entrada Esto lo necesito Creo que el arnés De Gigi Voy a llevar este En lugar del nuevo bonito Para si se mancha En la excursión Un este de Kleenex También creo que me puede venir bien Creo que es mejor Llevar ese que este Porque este se mancha Un montón aquí En la tripita Y justo lo la vi Esta semana a mano Así que este se queda aquí Pues ya está Ya estoy Me voy a ir al súper Lo que quiero comprar Es que he preguntado Cristina ¿Tenéis Homenaje de cocina Este de camping Vasos Platos Cubiertos Aunque sea Me ha dicho que sí Que tienen todo menos platos Entonces yo De alguna vez que hemos ido al Target He visto unos platitos Rosas Monísimos Como los que os enseñé El otro día De la vajilla de Ikea Pero de plástico Entonces para gastarme 5 o 6 dólares En platos de plástico De usar y tirar Creo que voy a comprar Estos que creo que vale Cada uno 79 céntimos Nada Ahora en Target Os los enseño Estoy llegando a Target Y la verdad es que En el pasadito al centro Me estoy dando cuenta De que eso Ya Hay más gente en la calle O incluso se ven más coches pasando Más autobuses Que estas últimas veces que he venido Pues no había prácticamente nadie O no se veía tantos movimientos Que haya como más luz Porque ha salido el sol Y hace buen tiempo Parece que todo está como más vivo Más alegre Estos son Son los colores monísimos Mirad Me gusta este rojo Pero el que más me gusta Obviamente Que estoy obsesionada Con el rosa Es este Y mirad que precio 79 céntimos Están estos grandecitos Y estos más pequeños Vasos creo que lo voy a dejar Están estos Y estos más naranjitos Mirad Los grises también Me parecen monísimos Y los azules Estos verdosos Y luego hay colores más oscuros Estos dos hilos rosas Me parecen preciosos Mirad Y es que todos valen 79 céntimos Los vasos Los bols pequeños Todos tienen el mismo precio Yo al final he cogido cuatro grandes Y dos gols pequeños Estoy en hot food y estoy grabando así Los que seguís el canal lo entenderéis Porque me da vergüenza Porque me da miedo que me regañe Así que a este plano Lo podemos llamar Raquel solo en el supermercado Y nada Estoy comprando salsa de pizza Cebollas Champiñones Algunas chips Ahora estoy yendo a por Galletas Que justo las tengo aquí Mirad Para hacerlo de la lumbrecita Con las chucherías Y el chocolate Así que voy a coger galletas Las graham Las galletas de hacer el sandwichito Están agotadas Están agotadas de la marca Que yo siempre las cojo Y también están agotadas De la marca normal He tenido suerte Y he encontrado la última bolsa Así que al menos tenemos esto Y chocolate sé que seguramente haya O sea porque si no compro de un tipo Compraré de otro Chocolate no falta Yo siempre cojo de esta marca Voy a llevarme dos tabletas Porque somos cuatro He llegado a casa He organizado todo Y me lo he puesto todo Encima de la mesa Como siempre hago Para enseñarlo Y bueno De desayuno he cogido Plátanos Granola Por si podemos comprar leche O algo Como cada uno lleva su vasito Pues desayunar eso O si no como algo dulce Algo de merienda De lo que sea No sé Me parecía que era rápido Esto se puede comer Incluso sin leche He cogido esto Para hacer los s'mores El sandwichito este Que tenéis un vídeo en el canal Cuando celebramos el día de Memorial Day Conté todo de los s'mores En plan como se hace Que nada Es súper fácil Poner esto derretido Con el chocolate Y entre dos galletas Es un sandwichito Muy bueno Champiñones para pizza Esto para hacer Tortilla de patatas Que os voy a hacer caso Y las voy a meter en el microondas Ahora después de comer Me encontré con eso Huevos para la tortilla de patatas Y ahí barbacoa Pero mientras llegamos Digo a medio día Llevamos comida En plan bocadillo Lo que fuese Se me ha ocurrido hacer Una tortilla de patatas Y dos pizzas Cosas frías Que están buenas Se comen fácil Y no manchan No necesitan calentarse No sé Me parecía práctico Por la tarde Lo que teníamos pensado Era acercarnos A un supermercado Que hay por lo visto Cerca más o menos En coche Y hacer alguna barbacoa En el camping Ese es el plan No sé lo que resultará O no resultará Pero bueno Queríamos llevar algunos snacks Y yo me ofrecí Hacer la pizza Y la tortilla Y nada He comprado huevos Porque patatas tengo Luego he comprado Una bolsa de chips normal La que compro siempre Que ya la habéis visto mil veces Mis palomitas favoritas He comprado queso Para las pizzas Luego no había De la salsa de pizza Que yo compro siempre Había esto Tomate estriturado Con albahaca Entonces digo Bueno pues Si no está lo otro Cojo esto Y así me apaño Luego los platitos Y los balls Que os he enseñado Que he cogido cuatro grandes Y dos pequeños Y ya está Esa ha sido toda la compra Esta es la calabaza Que tengo hecha de anoche La voy a calentar Y la reparto en dos Con tortilla Y una ensaladita Y ya tengo la comida Esta es la pinta Que tiene Tortilla La calabaza Me gusta mucho Ponerla con queso parmesano Y luego he partido Dos tomates Y le he puesto Vinagre de manzana Con alcaparra Un pedazo de plato Para el hambre que tengo ¿Tú no tienes hambre? Estoy desfallecida ¿Eh? Tú no sabes el calor Que hace en la calle Yo me llevo la chaqueta vaquera En plan Bueno todavía Hace fresquillo En Seattle Que calorazo Igual es porque Está moviéndome mucho Echarme el pelo para atrás No, no, pero ella Hace especial calor Hace un calor La calabaza con el parmesano Está demasiado buena Súper rica ¿Echamos de sal? A todo ¿A todo? Si Pau que tiene una obsesión Con la sal Yo si tengo obsesión Con la sal Mayo por otro lado Nada, vamos a comer Tengo que tender la lavadora Poner otra lavadora Ah, y ponerme con las patatas Y la pizza Tener dos leggis Y calcetines Y ropa interior Y algunas camisetas En la maleta Y listo Nos vamos de camping Yo tengo unas ganas ¿Tú no Pau? Estoy súper emocionada Con el plan A mí me apetece bastante La verdad Acabamos de terminar de comer Y he preparado dos bols Para hacer la masa Porque la masa que yo hago Es que por cierto Está en el canal La receta La receta es para dos masas de pizza O sea, un sobrecito de esto Me da para dos masas Y voy a hacer ¿Iba a hacer para esta noche al final o no? Es que yo lo sé Bueno, voy a hacer pizza para mañana Para llevarnos fría Lo que os he dicho Igual también hago para esta noche Ahora me voy a tomar el café con Pau Que por cierto Os voy a enseñar Las galletas que compré el otro día En el quea Tenéis que ir a ver el vídeo ese Que os dije Se me han perdido las galletas No sé si me las he dejado en el coche Activamente me las había dejado en el coche Mirad las poquillas que quedan Porque todos los días Con el café nos tomamos una Pero es que son como droga O sea, es que están Tan buenas O sea, son las típicas famosas de Ikea Que la caja es enorme Están increíbles ¿Te cojo una Pau? Eh, no, yo ya he comido dos Gracias ¿Ya te has comido dos? Sí ¿No te has esperado el café? No Yo lo voy a mojar en el café Por supuesto Y ahora sí con el cafelito Bueno Parece que me acabo harta de llorar Pero es que es de la cebolla Yo creo Me acabo las manos y todo No me estoy tocando con la cebolla Es que mirad como tengo los ojos He seguido vuestro consejo Y la voy a hacer al microondas He leído también en internet Que tenía que cortarla muy finilla Poner la cebolla todo mezclado Y ahora ponerle aceite en las especias Taparla y al micro Vamos a probar suerte con esta tortilla Y la voy a hacer ahí Ahí tengo también las masas de pizza ¿Dónde están? Aquí En la mesa ya tapadita Me está escribiendo mi vecina Que igual vamos a por los sacos de dormir Así que voy a darme prisa con esto Ha venido mi vecina Lidia Bueno mi vecina Lidia Mi única vecina esta que tengo ahora Española Porque la otra vecina era Simrín Y mi Simrín se ha mudado Lo que os he dicho esta mañana De la pastilla de Gigi Se la voy a dar ahora Mientras nos tomamos el café Y mientras espero que se enfríen las patatas Que ya las tengo ahí Pone la receta que se tienen que enfriar un poco Y mientras se enfría Le voy a dar la pastilla a esta Gigi Es que graciosa es que se la come Como si fueran chucherías Ven Gigi, ven Toma Esta es la pastilla Que es como una chucha Yo creo que está Estamos haciendo la tortilla Y digo estamos Pero en realidad la está haciendo Lidia Que pintón Y ha sobrado un poquillo Y lo vamos a hacer ahí Para esta noche Espero que no me haya pasado de punto Lo único Que va Seguro que te ha salido muy bien Acabo de meter todo En una bolsa de estas de Amazon Toda la comida que dejé esta mañana Metida en la bolsa de Whole Foods Porque creo que así Al ser de tela y todo Es como te la puedes colgar Es mucho más cómoda de llevar Caben también los platos Las tacitas Y nada Me he hecho una lista De la ropa que me voy a llevar Más que nada Para que no se me olvide Porque tengo una en el armario Y otra la tengo En el tenderete todavía mojada Entonces creo que es un liote Preparar ahora una Luego otra Creo que esta noche me pongo La coloco toda Vamos a llevarnos una mochila como de gimnasio Que por cierto Acaban de abrir el gimnasio del edificio Y han mandado un email de Barre Que abre en el día 29 Un montón de buenas noticias Que esta noche ya prepararé Lo que viene siendo la maletita esta de deporte Y vamos a meter la de Pau y la mía Obviamente juntas Que en realidad es una tontería Porque es una ropa para mañana Que no la llevamos puesta Y una ropa para el domingo Estamos en el coche poniendo gasolina Bueno Lidia está poniendo gasolina Y nos vamos al Walmart Por la tienda de campaña Y los dos sacos He dejado todo lo ahí preparado Toda la comida preparada Y ahora que haya suerte Porque en internet pone Que tanto la tienda Como los sacos Están ahí Es una tienda Que cuesta 20 dólares Creo Y los sacos cuestan 9 y pico O 10 dólares cada uno Son lo más barato Que hay en Walmart Pero son los que compraron El año pasado Iñigo y Cris Y por lo visto van súper bien En plan que hacen el apaño Súper bien Ellos han ido a la costa de Oregón Han ido a más sitios de camping Y dice que Totalmente potable Vamos Que no hay ningún problema Así que Pues nada Nosotros vamos a hacer lo mismo Esta es la tienda de campaña Es cenana ¿no? Pero pone que es para 3 personas Pero parece enano ¿no? Yo he esperado un cajetón Ahora pesa como un muerto Hemos tenido que abrir el paquete Para leer las instrucciones estas Que venían aquí detrás Es que porque ya lo ha dicho Enseñale los palitos Me dice Tienes que coger 4 palos De estos para clavarlas Mentira He dormido en tienda de campaña Cuando fui al Arenal Sound Hace 7000 siglos Con mi amiga Valle Y fue un total desastre Montar la tienda de campaña Encima nos creíamos Que todo el mundo estaba durmiendo Porque eran las 2 de la mañana Estaba todo el mundo de fiesta Por eso estabas en silencio Las subnormales Y susurrando El caso que pone todo lo que trae Y como lo tienes que hacer Y pone que trae los palitos Así que Nos la llevamos Nos la llevamos Sí Para la saca Mirad Aquí están todas las cenas de campaña A nosotros la que nos interesa Es una de estas Estas de 2 Y vale 26 Bueno 27 Y estas de 3 Y vale 25 Pues yo he cogido la de 3 Porque vale menos Y encima caben más Y es que son 3 Claro Somos 3 Por toda la razón Y luego aquí los saquitos A ver lo que hay Ya tenemos todo lo del camping Pero os he dicho Que me faltaban Las galletas Para hacer los smores Entonces hemos venido por galletas Y mirad Que pedazo de pasillo Lleno de chocolate O sea Estoy flipando Todo esto son O sea Mirad todo lo que hay Es increíble Es enorme No recordaba Lo guay que era Venir a Walmart Y luego mirad Lo que hay aquí Galletas María Me ha hecho ilusión verla No las veo Que todo esto son Chocolate Chocolate Y aquí tengo las galletas ¿Os acordáis que esta mañana os decía Que por el 4 de julio Lo ponían todo De las banderitas Y que todo tenía Como su tema Pues mirad Aquí tienen ya Un rinconcito Preparando el día De la independencia Y quería enseñaros Esta Soreo Es la primera vez Que las veo Pero la crema Lleva triple crema Azul Blanca Y roja Muy fuerte Está chula la cajita Y la he visto Y digo Esto se lo tengo que enseñar Acabo de llegar a casa Y Pau Me tiene preparada Dos pizzas Es súper apañado Así que vamos Seguramente suban Lidia Y este A cenar Y bueno Os voy a enseñar La tienda de campaña Que bueno Se nota que soy Muy 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 novata Porque me he sorprendido Muchísimo De que la tienda Fuese tan pequeñita Que entra un Un colchón Queen Que es el tamaño De nuestro colchón El que compramos Cuando llegamos a Seattle Pone que entran Tres personas Lo cual somos dos Pero estupendo Porque va a ser anchito Y ya os digo Costaba más cara La de dos Que la de tres Eso no lo he entendido Y luego hemos comprado Estos dos sacos Que por dentro Están llenos de estampados Así como de fuegocito Y pino Y no sé qué más Y pone Happy Camper Y bueno Costaban 20 dólares Chris y Ñigo Habían comprado unos por 10 Pero no quedaban Entonces pues no sabemos Si mañana De camino allí Me ha dicho Chris Que saben que hay un Walmart Entonces igual paramos A ver si está el de 10 Y bueno Por no venirme sin ninguno Digo pues ya está Son 10 dólares más Tampoco pasa nada Y lo he comprado Estas chucherías No son chucherías Son como galletitas De coco Ya me las habréis visto En otros vídeos Que siempre las compré En Whole Foods Y me ha dado mucho coraje Porque esto en Whole Foods Cuesta 5 y pico O 6 y pico Igual la bolsa es más grande La de Whole Foods No lo sé Y allí me ha costado 3 y medio Entonces pues eso No me podía aguantar Y me comió dos Me cogió dos Y hemos comido Un par de ellas En el coche Lidia y yo Tenemos mucha hambre Son las 8 de la noche ya Y luego también he comprado Que no son las que compré la otra vez Creo que esta es como la marca original La marca conocida De la galleta Grahams Y he cogido esta Y ya está Ya no he cogido nada más Voy a ponerme A poner esto Nada Pegado a las bolsas Que ya habíamos organizado Ya va a ser un poco tropez El vlog No sé si habré grabado mucho Si habré grabado poco Yo siento que no he parado Un tosantísimo día Y nada Tengo muchísimas ganas De que llegue mañana Me siento como No sé vosotros Pero yo mis tías Mañana vamos a la playa Los bocadillos La tortilla de patatas Como prepararlo todo Con mucha ilusión Con muchas ganas Y estar ilusionado Porque los demás Estén a gusto Que comamos Que estemos divertidos No sé Pues yo me siento igual No tengo hijos No tengo más familia No tengo más nada aquí Pero estoy Os prometo Eufórica Y encima eso Hacer algo por primera vez Siempre me hace ilusión Y hacer camping O sea ir de camping Me hace bastante ilusión No sé No sé Dejadme en los comentarios Si a vosotros os gusta ir de camping Si no os gusta Si habéis ido Si no habéis ido Contadme vuestras experiencias Otra cosa que he comprado Es esta maxicaja 18 cervezas Para pago Porque siempre bebo esta cerveza Y siempre solemos comprar La de 6 La de 12 Como mucho Y como hoy venía en coche Pues se ha aprovechado Y le he traído esta Parando el bolso Y voy a meter La cartera Pañolillos Mi madre estará orgullosa De los pañolillos Esto para limpiarte las manos Vaselina Mascarilla La voy a meter ya también Aquí en el bolsillito Un mechero Por si las moscas La botella de agua Que en realidad la voy a meter Pero no debería meterla del todo La gafa tesoro La voy a dejar aquí fuera Porque tengo que ponerla en la funda Pago ha sido súper prevenido Y la he cogido esto allí Por si por la noche hiciese frío Creemos que no Pero bueno Está bien llevarlo Lo voy a meter aquí En la bolsita esta Que tengo con cosas varias Bueno aquí de hecho Va toda la ropa de Gigi Y la manta ahí está ¿Vale? Y luego Cristina me ha dicho Que se va a llevar almohada Porque dice que ella Si no no duerme Y es verdad que a mí me pasa igual Pao Yo no sé si es una almohada Entonces de las viejas Que no las he tirado todavía Ok Nos le ponemos en las fundas De los cactus Y nos las llevamos Perfecto ¿Te parece? Ok ¿Crees que sería mejor ponerle La sudadera de los marshmallows? Pues sí Esto está mojado tío La sudadera tiene los puños mojados Pero los leggings cortitos No Esto lo voy a meter ya Aquí todo rosa eh Pinky pinky Todo rosa Mirad esta es la maletita Que os digo que vamos a llevar Como de gimnasio Y ya Pao ha metido sus cositas Y la otra mitad para mí Para la bolsa de aseo Me parece súper práctica Y aquí estoy doblando La ropa que me voy a llevar Esta camiseta Que me habéis visto ya Un montón de veces Con este pantalón Con este sujetador Y este es el primer conjunto Creo que voy a recoger todo esto Porque total El siguiente semana No vamos a estar Y ya lo dejo dentro Han pasado un par de horas Acaban de ir esto Y me acabo de poner literal el pijama Estoy terminando de preparar las cosas Que en realidad pues nada He cogido un bikini He puesto encima de la mesa La ropa que me voy a poner mañana La bolsa de aseo La voy a preparar mañana Así que voy a aprovechar Para irme a dormir Que estoy súper 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 cansada O sea ya me estaba quedando Sopa bebiendo el té Y nada Que tengo muchísimas ganas De que llegue mañana De ver como toda la experiencia Con el camping Me hace mucha ilusión Lo de los smores otra vez No sé Me hace ilusión Todo el plan en general Así que espero que os haya gustado este vídeo Y que tengáis tantas ganas Como yo De ver los vídeos que vienen Y así pues eso No os olvidéis de suscribiros al canal De darme un súper like Y de estar muy pendiente Y de tener la campanita activada Para que Youtube os avise En cuanto suba nuevo vídeo Y nada más Que yo os mando un beso enorme Gigante Y como siempre Nos vemos en el siguiente Chao